¿Qué simboliza el escudo de informática? Hola amigos de YouTube. En esta entrega vamos a hablar del escudo de las ingenierías y facultades de informática. El escudo se estableció en la resolución de 11 de noviembre de 1977 para las titulaciones universitarias superiores de informática. Está constituido por una figura central que representa un núcleo toroidal de ferrita, atravesado por cuatro hilos conductores de corriente eléctrica. Dos de escritura, uno de lectura y otro de inhibición. Esta figura está arropada por la izquierda con una rama de laurel que simboliza la recompensa, y por la derecha, con una rama de olivo que simboliza la sabiduría. En la parte superior del conjunto se sitúa la corona de la Casa Real Española. El significado de la corona, la rama de olivo y la rama de laurel se comprende bien, pero, ¿y eso del núcleo toroidal de ferrita, atravesado por los cuatro hilos eléctricos? ¿Qué es? Bien, para explicar esto hemos de remontarnos a los años 1950-1960, cuando las memorias de ordenador eran de toros de ferrita que fueron usadas de manera extensa en computadoras y otros dispositivos electrónicos, y dominaron la industria informática. Había que almacenar los datos que manejaban los programas y que estaban representados por ceros y unos. Para ello se aprovechó la facilidad del material ferromagnético, en ser magnetizado mediante corrientes eléctricas. La ferrita es un material que contiene partículas de óxido de hierro, y tiene tendencia a conservar sus propiedades magnéticas, aún en ausencia del estímulo que la ha generado. A esta tendencia se la llama ciclo de histéresis. Algunas de sus características se mejoran si tiene forma de anillo. Sabemos que un hilo conductor de corriente eléctrica genera un campo magnético perpendicular al hilo. Si tomamos ese hilo conductor con la mano derecha, de manera que el dedo pulgar coincida con el sentido de la corriente, el campo magnético generado tendrá el sentido que marcan el resto de los dedos. Por lo tanto, si invertimos el sentido de la corriente, el campo magnético generado tendrá la orientación contraria. De igual manera, un campo magnético es capaz de inducir una corriente eléctrica sobre un hilo conductor. Pues bien, uniendo las propiedades de los anillos de ferrita, los campos magnéticos que generan las corrientes eléctricas, y la facilidad de alternar el sentido de estos campos magnéticos, se puede almacenar la información de ceros y unos sobre estos núcleos. Para magnetizar el toro de ferrita basta con enhebrar un hilo conductor de corriente eléctrica. El anillo se magnetizará según el sentido de la corriente. De esta manera ya podemos escribir la información. Este hilo se conoce como hilo de escritura. No importa si la corriente que circula por el hilo cesa, la ferrita mantendrá su magnetización. Ya sabemos escribir. Ahora hay que leer. Para leer la información del anillo de ferrita basta con enhebrar otro hilo, al que llamaremos hilo de lectura. Atención. Este hilo no debe estar paralelo, al de escritura. De esta manera evitaremos inducciones entre ambos. Para conocer el estado, aplicamos una corriente que fuerce el estado cero en el anillo. Pueden ocurrir dos cosas. Si el anillo estaba en uno, al pasar a cero se produce un cambio brusco en la magnetización, que provoca una inducción eléctrica de pequeña intensidad sobre el hilo de lectura. Si el anillo estaba en cero, la magnetización apenas varía y la inducción eléctrica sobre el hilo de lectura es mucho menor. A esta lectura se le llama lectura destructiva, ya que se puede perder el valor original. Pero tiene solución. Como ya sabemos el valor que tenía, si estaba a uno, basta con volver a escribir un uno para que quede en su estado original. Hemos llegado a un punto en el que parece que somos capaces de almacenar un bit. Pero el emblema de informática tiene un aro de ferrita atravesado por cuatro oídos. ¿Para qué sirven los otros dos? Evidentemente necesitaremos una memoria de más de un bit para trabajar. Por lo que es necesario unir varios núcleos de ferrita en forma de malla, que nos permita almacenar palabras de ordenador. El problema ahora, es saber sobre qué núcleo de la malla queremos escribir o leer. Así que vamos a reestructurar el cableado. Introduciremos hilos horizontales e hilos verticales, que atraviesen a cada uno de los núcleos de manera independiente. De forma que a modo de juego de los barquitos, seamos capaces de llegar a un anillo mediante las coordenadas X y Y. Estos serán los hilos de escritura o selección. Ahora introduciremos un hilo continuo, denominado de inhibición, que atravesará todas las ferritas paralelamente a los hilos de coordenadas Y. Este hilo se utiliza en la lectura y reescritura del valor original. Por último haremos pasar un cuarto hilo de forma continua, por todos los anillos, en dirección diagonal a los mismos. De manera que no quede en paralelo con ninguno de los hilos ya introducidos. Este hilo se utiliza para la lectura. Mediante una coordinada coreografía de voltajes y direcciones de corriente eléctrica, que se aplican a estos hilos. Para que solo se vean afectadas las ferritas correspondientes, seremos capaces de almacenar y leer palabras de ordenador. Recordad que si tenemos dos hilos paralelos y hacemos circular corrientes eléctricas por cada uno de ellos en sentido contrario, el campo magnético que genera uno, anula al otro, y que para imantar un toro de ferrita se necesita una determinada cantidad de voltaje que venza el ciclo de histéresis. Bueno, pues con todo esto bien montado, se construían las memorias RAM de los abuelos de nuestros actuales ordenadores. Así que el emblema de informática es un homenaje a aquellas memorias de ordenador. Espero que os haya gustado. Adiós amigos. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.